En este video podemos ver a una cría de jirafa de tan solo unas horas de nacida siendo acechada por una leona. A pesar de estar acompañada por su madre y el resto de su manada, la leona es persistente y no los abandona. Claro, siempre teniendo cuidado de no llevarse una patada de una de las jirafas adultas, ya que esto podría causarle incluso la muerte. En un descuido, la cría cae en un desnivel. Es ahí cuando la leona ve una oportunidad y decide atacar. A los pocos minutos, la leona arrastra a la cría cerca de un cuerpo de agua. Es ahí en donde la madre de nuevo tiene la oportunidad de alejar a la leona y acercarse a ver en qué estado se encuentra su hija. A partir de aquí, la leona espera paciente a que la madre se retire, ya que la cría parece haber muerto. Hasta que inesperadamente, ésta se levanta de nuevo, lastimada y apenas con vida. Desorientada, comienza a caminar acercándose cada vez más al cuerpo de agua. Es aquí en donde su vida acabaría, atorándose en el lodo y hundiéndose poco a poco.